Pitar al mundo sin barrera, poder vivir dejando huella Vivir y que exploten tus venas, y olvidar las penas ajenas Porque no puede ser como debe ser, a tu lado ser, a tu lado ser Que todos puedan ver y después creer, el mundo conocer, el mundo conocer Somos prófugos por dentro, no tenemos que esconderlo Si tú lo sientes es correcto, nadie tiene que entenderlo Porque yo quiero ser, contigo ser, a tu lado ser, a tu lado ser No hay cosa que nos pueda detener, la si debe ser, la si debe ser Juntos tumbemos esta reja, que se nos rompan las cadenas Caminemos siempre de cerca, unamos siempre nuestra fuerza Porque no puede ser como debe ser, a tu lado ser, a tu lado ser Que todos puedan ver y después creer, el mundo conocer, el mundo conocer Somos prófugos por dentro, no tenemos que esconderlo Si tú lo sientes es correcto, nadie tiene que entenderlo Porque yo quiero ser, la si debe ser, a tu lado ser, a tu lado ser No hay cosa que nos pueda detener, la si debe ser, la si debe ser Somos prófugos por dentro, nadie tiene que entenderlo Somos prófugos por dentro, nadie tiene que entenderlo Gracias por ver el video